Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí con otro partido de la Liga, en este caso otro equipo complicado con el descenso, como es Sarmiento de Junín. Recibe en su casa Batallera de Córdoba, un equipo bastante pétreo duro en el Eva Perón, entonces formada 25. El equipo de Junín viene de empatar a dos con Patronato, con Vivani. El héroe Vivani le empató a dos veces el partido, si no tenía otra derrota encima, el Sarmiento. 2-0 perdiaba en Trabán Fiel, 4-0 perdiaba de local frente a Colón y empataba a uno con River Plate. Cancha de River, Talleres viene de empatar en Clásico frente a Belgrano, 2-1 perdiaba con Tigre en Córdoba, 1-0 perdiaba con Quilmes de Visita y le ganaba 1-0 a Bode Cruz en Córdoba. El último partido fue 3-0 a favor de Talleres por Copa Argentina en 2014 y los otros son viejos del Nacional B, 3-0 ganaba Sarmiento del local y 2-2 empataban en Córdoba entre 2014 y 2013. Tabla con el local, el equipo verde de Junín, 26º, jugó 26, ganó 5, empató 7, perdió 12, 22 goles a favor, 33 en contra, menos 11 en casa, es un equipo que está muy complicado. 26º, jugó 12, ganó 13, empató 4, perdió 5, 13 goles a favor, 18 en contra, menos 5, 13 unidades. El Talleres de Córdoba, está 12º, jugó 24, voy a aspirar a las copas también, está ahí nomás, jugó 24, ganó 9, empató 7, perdió 8, 24 goles a favor, 21 en contra, más 3, 34 unidades. Fuera de casa, décimo primero, jugó 12, ganó 4, empató 3, perdió 5, 13 goles a favor, 3 en contra, 0 en su diferencia, 15 unidades en suma en esa condición. Sarmiento del local con Burray, por suerte tuvieron la destreza de sacar al arquero, evidentemente era un pelotazo en contra, lo vengo diciendo en el primer día, si te querés ir a la B, no te querés ir a la B, poner un arquero como la gente, ahí cambiaron por lo menos, Burray como portero, Méndez, Arce, Enís y Ferracuti, Buse y Godoy, Sifo, Núñez, Reinaldi y Cuevas. Herrera en portería de Talleres, Cotugno, Gandolfi, Comari y Godoy, Guiñazú y Gil, el doble 5, Reynoso, chico, juega muy bien con problemas de conducta, pero juega muy bien, Ramiz, Rezcaldani y Menéndez. Díaz anotó 4 veces y 4 al go para Sarmiento, Palacios marcó 8, no jugó apuesta expulsado, clave también la falta del mejor jugador que tiene Talleres hoy por hoy, que es el chico Sebastián Palacios. Yo veo empate, entre 0-0 y 1-1, vamos a ir por un 1-1, Cuevas el que más posibilidades tiene de marcar, le voy a dar la derecha a Sarmiento en este partido, 40% empate, 40% Sarmiento y 20% Talleres. Nada más, gran abrazo de gol para todos.